Bueno, qué lindo ver jóvenes que se presentaron en estas elecciones aquí en un club de mucha tradición, como es el Club Riojano. Bueno, hoy las elecciones de esta lista también participando, cuando estamos con los presidentes. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de este nuevo mandato? Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por estar acá, cubriendo este evento que es histórico para el club y bueno, como para ya comenzar algo nuevo, con caras nuevas. Muchos proyectos, ya venimos trabajando hace dos años y medio, vamos a seguir trabajando, ahí con la formativa más que todo, estamos poniendo mucho énfasis en ello, que son el crecimiento para el club, lo que es básquet, lo que es fútbol. Bueno, es un proyecto que vamos a seguir planteándolo para que siga creciendo el club como viene hasta ahora. Bueno, ¿es lista única la que se presentó? Sí, es lista única, consensuada, con la gente que salió con Marcelo Irungaray como presidente saliente, hoy también estando en la lista como vicepresidente, en donde en su momento nos dio un gran apoyo para nosotros poder ingresar como subcomisión de básquet, nos permitió empezar a trabajar por el club y bueno, muy agradecido a ellos y a toda la comisión también saliente, muchas gracias. Y bueno, ahora a laburar nosotros, a laburar. Bueno, Horacio, sin lugar a duda que la importancia de la formación de los chicos, porque esta es una institución añeja, muchas expectativas de trabajo, ¿no? Sí, agradecerle a todo, como decía recién, a la comisión saliente, porque los chicos me hablaron a mí cuando hace dos años atrás, cuando empezamos en pandemia, para empezar a trabajar en el club y bueno, se hizo un crecimiento bastante amplio en el club, aslando cloaca, pintando acá, aslando adentro del club y de ahí tratando de que los chicos, la formativa, tengan un trabajo más específico en la formación. Hacen un copia en eso, porque eso es el futuro de nuestro club. Y bueno, acá poniendo un poquito, aportando un granito de arena de lo que uno pueda dar para que el club siga creciendo, para que entre todos podamos llevar esto adelante, porque creo que esto es así, siempre aportando acá y tirando todo para que el club riojano vuelva a estar en los primeros planos como estuvo siempre y dejando al club bien sentado, que es lo importante. Bueno, también le preguntamos a Manolo, una opinión de todo lo que se llevó a cabo hace minutos aquí en Riojano. Sí, la verdad que me siento orgulloso, como un viejo socio, de que, bueno, que se haya llegado gente joven, hace falta una renovación, están trabajando ya hace un tiempito atrás, especialmente con el básquet, ahora les vamos a dar un poco de manis que también al fútbol, que ya está trabajando con todas las divisiones formativas. Y bueno, los resultados, en primera, desgraciadamente, no nos acompañan muchas veces, pero bueno, hay que seguir trabajando y poniéndole la cara a esta institución, la más vieja de la provincia. El referente, jugador de básquetbol, Hugo Peluso Mercado. Bueno, Hugo también trabajando desde hace muchos años, ahora con esta comisión nueva. Sí, como decía, bueno, ante todo, buenos días para ustedes, bueno, y toda la gente y socios del club que se han acercado a este acto tan importante para las instituciones como es la elección. Primero agradecido por formar parte de este grupo de trabajo, también agradeciendo a la gente, a la comisión saliente, por primero habernos permitido, con todo respeto, poder empezar a trabajar por y para el club, ya sea tanto en la institución, acá en la sede central, como en el predio de fútbol, con muchas expectativas, con proyectos a corto y largo plazo, sobre todo tratar de llevar el proyecto del básquet hacia el fútbol, ir inculcando sentido de pertenencia, sobre todo a los chicos, para que tengan el cuidado del predio, volver a que el club riojano tenga un funcionamiento mejor de sus categorías formativas, de hecho, a partir de este año, el fútbol infantil del club riojano tiene un profe a cargo, van a participar de los Juegos Nacionales de Evita, en tres categorías, se volvió a armar la reserva, el fútbol de primera división está empezando a lograr ciertos resultados, que es algo que todos esperábamos, un equipo joven con chicos del club, donde nosotros vamos a seguir apostando a ellos, vamos a seguir apostando a ellos, no nos vamos a descuidar, y la idea es que el club crezca tanto en el fútbol como en el básquet, de manera pareja, de hecho, ya se empezaron ciertos trabajos en el predio del fútbol, con pintura, con desmalezamiento, poniendo en órbita las instalaciones, como es el zoom del club, los baños y demás, y bueno, ahora falta tener paciencia sobre todo, eso le pedimos a la gente, que tengan paciencia, que los resultados van a llegar, que se acerquen a colaborar, que eso es muy importante, que mucha gente que es hincha y por ahí no son socios, y eso es la forma en que el club le da otra vida contar con esa gente, súmense al trabajo, aporten, tengan críticas constructivas también, que nosotros tenemos muchas ganas de trabajar, lo único que le vamos a ofrecer es trabajo por y para el club. Camilo Aventuroso también, bueno, ¿cuál va a ser su cargo en esta nueva comisión directiva? Bueno, mi cargo es pro tesorero, pero en realidad el aporte hacia el club va a ser por todos lados, ¿no? ¿Como siempre? Como siempre, dándole una mano al club. ¿Hay proyectos importantes, como decía recién el presidente? Sí, los proyectos siempre están, como dice Pelu, necesitamos que todos nos den una mano, que todos los socios se sumen para colaborar, así el club sigue creciendo. Bueno, seguimos con más voces de los dirigentes del club riojano aquí, bueno, también, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va a Gallo y a la audiencia? Bueno, nada, yo también agradecerle a este grupo de trabajo que me incorporó, y bueno, feliz por la comisión que ganó, agradecido a la comisión que salió, y que nos dio la oportunidad de trabajar, y como decía mi compañero Pelusa, como decía el club, somos hinchas de chicos, nos criamos acá prácticamente, pasamos toda nuestra juventud acá, así que ahora les devolvemos al club lo que ellos nos dijeron en su momento. Muchas gracias. Gracias, señores. Muchas gracias.